en el estímulo leo que maduro busca vender oro a través de naciones unidas según ha reportado la agencia reuters maduro busca negociar parte del oro que tiene depositado en el banco de inglaterra el banco central busca canalizar los fondos a través de una entidad de naciones unidas la propuesta que armaron funcionarios y asesores legales del régimen de maduro es que el banco británico le venda parte del oro el dinero de la venta sería entregado al pnud el programa de naciones unidas para el desarrollo el pnud confirmó esta versión señalaron que han sido contactados por el gobierno venezolano para buscar mecanismos que permitan usar fondos del banco central colocados en bancos extranjeros un vocero del pnud dijo recientemente se ha contactado al pnud para explorar mecanismos para utilizar los recursos existentes en poder del banco central de venezuela en instituciones financieras fuera del país con el objetivo de financiar los esfuerzos en curso para abordar las urgentes medidas humanitarias de salud y socioeconómicas derivadas de la pandemia del cobi 19 el banco de inglaterra no le da el oro a venezuela porque no reconoce al régimen de nicolás maduro en la nota que leo datos oficiales reflejan que en el periodo que va del 14 al 24 de abril las reservas cayeron en más de 500 millones de dólares hablando de naciones unidas países de la unión europea en el consejo de seguridad afirmaron a las sanciones a venezuela no impiden la asistencia humanitaria los cinco países de la unión europea que actualmente forman parte del consejo de seguridad de naciones unidas francia con asiento permanente y alemania bélgica polonia y estonia han expresado su preocupación por la deteriorada situación humanitaria de venezuela así como por el impacto del coronavirus en la misma por lo que han instado a despolitizar la ayuda al país así lo han manifestado en un comunicado emitido tras la reunión celebrada el día martes en el consejo de seguridad para abordar la situación humanitaria en venezuela los firmantes han expresado su preocupación por una crisis extremadamente deteriorada en venezuela y sus efectos desestabilizadores en la región incluidas sus graves consecuencias humanitarias miguel pizarro el emisario en naciones unidas del gobierno interino de juan guaidó ha dado las gracias al consejo de seguridad por visibilizar una vez más la grave crisis que sufre nuestro país y siguiendo con naciones unidas la señora bachelet alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos criticó la falta de transparencia en el manejo del covid 19 en venezuela la señora bachelet hizo un comentario sobre la situación en venezuela y el trabajo que está haciendo naciones unidas en este país señaló que el comité especial está en venezuela para coordinar proporcionar la coordinación técnica al gobierno entiende que se entiende que para naciones unidas el gobierno es el de maduro estar cerca de la gente y sus familias que han destacado las violaciones de los derechos humanos la diplomática ya había publicado un mensaje a través de sus redes sociales para dar a conocer las recomendaciones de su oficina con el objetivo de que sirviera de guía para los países y su manejo de la crisis sanitaria en otras informaciones sobre nuestro país que vienen desde el exterior tenemos las declaraciones del secretario estado mike pompeo que han sido reseñadas ampliamente en todo el mundo he ordenado a mi equipo que empiece a pensar cómo reabrir la embajada de eeuu en caracas ha dicho mike pompeo eeuu considera que el cambio está llegando en venezuela y por eso está acelerando los planes para reabrir su embajada en caracas según explicó ayer mike pompeo en una teleconferencia con un reducido grupo de periodistas dijo textualmente maduro no puede aguantar para siempre y la presión contra el régimen es mayor que nunca eeuu sabe que el cambio está llegando y por eso he ordenado a mi equipo que empiece a pensar en cómo reabrir la embajada en caracas una vez empiece la transición si está dicho de esa manera por el señor pompeo pareciera que es un cambio el cambio de régimen en la salida de maduro pudiera ser inminente ojalá pero vamos a ver cuando ocurre y cómo ocurre en otras informaciones que vienen de venezuela eh tenemos lo informado por eh empresas polar dice alimentos polar asegura que no ha acordado precios de sus productos esto para desmentir a el aisami la empresa no ha acordado precios de sus productos pues eso haría inviable sus operaciones y pondría en riesgo el abastecimiento de los alimentos que produce y la preservación de las fuentes de trabajo dice acá eh según el comunicado representantes de la compañía ratificaron a los funcionarios del gobierno que no es viable ningún mecanismo de control de precios en este momento la razón principal es que en venezuela los costos de producción varían constantemente en función del precio del dólar y de la inflación hablando de esto por ejemplo tenemos en el diario la voz de guarenas como gran titular en primera página combos impagables ofrecen en los barrios los vecinos se quejan de que el gobierno vende tan caro como los comerciantes los consejos comunales de guarenas guatire y barlo vento ofrecen dos kilos de proteínas tres kilos de hortalizas y un kilo de un producto no perecedero por seiscientos sesenta y siete mil bolívares pero ese monto equivale a ochenta y tres por ciento del nuevo salario mínimo integral que no se cobrará sino hasta la primera quincena del mes de mayo y así pues como se vive el reloj indica en este momento las siete y catorce minutos de la mañana acá en día a día desde miami para el mundo noticias de latinoamérica más de diez mil muertos por coronavirus en américa latina y el caribe el número de fallecidos por coronavirus en américa latina y el caribe superó los diez mil y los contagios son superiores a doscientos mil según el balance realizado por afp a partir de datos oficiales en guatemala el presidente alejandro ya matey vetó un decreto legislativo que buscaba garantizar los servicios básicos a la población durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus cientos de reclusos dan positivos por kobe 19 en una cárcel de república dominicana argentina aumentó el presupuesto en más de diez mil cuatrocientos millones para planes asistenciales otra noticia que viene de argentina serán test serológicos en dos estaciones más de transporte público en buenos aires esto se va a hacer para el día de hoy esto será en las estaciones de retiro y once para poder conocer la proporción de personas con anticuerpos se trata de la continuación de un estudio que adelantan las autoridades en distintos lugares de alto tránsito en bolivia la mayoría parlamentaria del movimiento al socialismo en la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley de reprogramación de las elecciones generales en la cual se da un plazo de 90 días para que se realice el acto electoral computable a partir de la promulgación de la misma por parte del poder ejecutivo en brasil yair bolsonaro revocó el nombramiento de alexandre ramachem como nuevo director de la policía federal luego de que la corte suprema ordenara su suspensión y le ha advertido a los diplomáticos de nicolás maduro que deben dejar el país esta misma semana semana que ya está por terminar la medida afecta a un total de 34 diplomáticos que hasta ahora ocupaban diferentes cargos en la embajada de venezuela en brasilia y porque estaban estos estos diplomáticos de maduro allí sería bueno tocar el tema con la embajadora del gobierno interino en brasilia maria teresa belandria en ecuador la capital quito pide más aislamiento en su lucha contra el coronavirus los controles anticipados contra las aglomeraciones y el tráfico así como las desinfecciones son algunas de las medidas que parecen evitar un mayor repunte de la curva de contagios del coronavirus en quito aunque aunque su alcalde jorge yunda insiste en extremar la precaución y prorrogar la cuarentena en paraguay el ministro de salud julio matzoloni confirmó que la mitad de los artículos sanitarios comprados a china para reforzar el sistema de salud ante la pandemia de coronavirus son defectuosos china cobre y se da el vuelto como diríamos porque para muchos exportó el virus y también exporta los materiales para consolarlo pero estos son completamente deficientes negativos y el reloj indica en este momento ya 7 y 17 minutos de la mañana capicúa escuchas día a día con césar miguel rondón nuestra agenda para el día de hoy 30 de abril vamos a comenzar en la ciudad de miami con el representante javier fernández él es miembro de la cámara de representantes del estado de la florida y vamos a abordar la reapertura en el estado como habíamos comentado el gobernador de florida ron de santis fue hasta la ciudad de washington para tener un encuentro directo personal con donald trump y donald trump pues le dio luz verde para muchas decisiones desde cerrar o abrir el aeropuerto internacional de miami a vuelos latinoamericanos hasta la apertura gradual de playas parques en fin de miami vamos a ir a la ciudad de nueva york la economía se ha contraído 4,8 por ciento en el primer trimestre de este año es una contracción dramática esto lo vamos a abordar con el economista alberto bernal jefe de mercados emergentes en la firma xp investments de nueva york vamos a ocuparnos de la situación venezolana hace un año a esta hora el 30 de abril del 2019 estábamos sorprendidos leopoldo lópez estaba en la calle al lado de juan guaidó ambos con una banda negra en sus brazos se decía estaban en la base militar de la carlota aparentemente había un golpe una movimiento subversivo para derrocar y sacar de miraflores a maduro todo fue un fracaso que pasó el 30 de abril del 2019 y que ha pasado desde ese 30 de abril a este de hoy un año después esto lo vamos a abordar con el politólogo luis salamanca luego vamos a ir hasta berlín alemania frena su desescalada por un repunte de contagios cuál es la situación en alemana esto en alemania esto lo vamos a abordar con la periodista silvia cabrera de la la voz de alemania en berlín de berlín vamos a regresar a caracas para hablar con el internacionalista félix gerardo arellano para conversar sobre el mercosur está en terapia intensiva la salida de argentina de negociaciones del mercosur abre dudas sobre el bloque eso que fue el gran invento de hugo chávez y con arellano le daremos un vistazo pues a la situación internacional conversaremos sobre las opiniones de mike pompeo sobre la aparente inminencia entre comillas de la salida de maduro del poder más lo decidido en el consejo de seguridad de naciones unidas y vamos a ocuparnos del tema de salud se ha descubierto a ver institutos nacionales de salud en eeuu realizaron una amplia investigación en pacientes chinos con el covid 19 que antes habían sido fumado anteriormente habían fumado tabaco o con vapeo electrónico y resulta que los fumadores tendrían mayor riesgo de complicaciones y muerte por coronavirus esto lo vamos a abordar con la doctora Lérida Padrón neumonólogo e intensivista miembro de la junta directiva de la sociedad venezolana de neumonología y cirugía toráxica esto pues nuestra agenda para el día de hoy son las 7 y 21 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón el New York Times y buena parte de los diarios en Estados Unidos y en el mundo hablan de cómo la economía se reduce se encoge a un paso a un ritmo muy muy rápido un ritmo que no se veía desde la caída del 2008 y lo que se obtiene de las pruebas de lo que se ha evaluado las proyecciones nos dicen que pasadas las primeras semanas del cierre de la economía del shutdown lo más duro lo más difícil todavía está por venir de manera que esas cifras que nos hablan de la caída terrible de la economía, la contracción económica en Estados Unidos pues van a agravarse y esto tiene implicaciones terribles cuando vamos a observarlo en otras economías poderosas en el mundo como la economía en Alemania si es así ¿cómo van a quedar las economías de los países más pobres? de los países que antes llamaban el desarrollo y uno no deja de pensar pues como venezolano en definitiva ¿cómo irá a quedar pasada la pandemia y pasada esa desgracia terrible que han sido estas dos décadas de gobierno chavista ¿cómo va a quedar el país y cómo se podrá reconstruir a partir de los escombros?